Deportivo Cali confirmó este sábado la contratación de su nuevo entrenador, quien reemplazará en el cargo a Mayer Candelo, a quien no lo acompañaron los resultados. Se trata de Jorge Luis Pinto. El entrenador santandereano llega a un año de contrato con el club y con el objetivo de sacar al equipo de la peor crisis deportiva de la historia. Luego de varios días de negociación, el técnico mundialista tomará las riendas del equipo a partir del próximo lunes. El primer partido de Pinto al mando del Deportivo Cali sería el Clásico contra el América en Palma Seca. Jorge Luis Pinto pidió para ser el entrenador del Cali, un arquero, un extremo y volante ofensivo. Además, pidió retener a Ángelo Rodríguez y a Kevin Velasco. Otra tarea que asumirá el orientador es consolidar una buena relación con Teófilo Gutiérrez para que se quede en el equipo. Por último, el técnico Pinto ya tenía unos compromisos para el Mundial de Catar, por lo que sus asistentes quedarán al mando del equipo por esos días. Deportivo Cali sumó una nueva sesión de entrenamiento, preparando lo que será su visita al junior en Barraquilla, por la fecha 15 de la Liga Bet Play de Mayor y 2022, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. En atención a medios, el técnico, Sergio Elchecho Ángulo, comentó que se ha trabajado en los últimos días para la mejora del equipo. Realmente hemos tratado de trabajar la confianza. A través de las formas jugadas, que se presentan en el terreno de juego, comprometido con la institución y esperemos Dios mediante, las cosas nos salgan bien ante un rival importante y que está buscando el paso al cuadrangular. Fue interrogado sobre lo que hará ante la ausencia de Kevin Velasco y Johnny González y cuándo podría volver Harold Mosquera. Lo de Velasco lo estamos revisando, pero seguramente un jugador de la cantera va a estar presente. Lo de Johnny, también viendo la posibilidad de si nos puede lo de Daniel Luna con la selección, que nos podría habilitarlo. Harold ha ido de manera progresiva, la semana pasada hicimos un trabajo y no se sintió 10 puntos, entonces es mejor que lo esperemos. Sobre del debut del canterano John Cavall, dijo que es un jugador de todo el frente. De ataque, lo conozco perfectamente, porque llegó a prueba acá, fui el que lo recibí el año pasado. En un jugador que con el transcurrir de los partidos, la confianza va a ser muy importante para nuestra institución. Resaltó las enseñanzas que les dejó el juego contra Equidad, no hay duda de que el equipo juega por momentos, mostrando un buen funcionamiento en lo colectivo e individual. Con Equidad en los primeros 30 minutos generó tres opciones de gol, sin ser brillante en su expresión futbolística y en el segundo tiempo si nos faltó más, donde apenas tuvimos un remate de segura. Hemos estado intensificando más la parte defensiva. Al final, habló del rival del próximo domingo, nosotros planificamos en base en lo que tenemos y lógicamente con base en el rival, no podemos dejar de verlo con Osinvacca o Carmelo, tenemos la plena seguridad de que los 11 que utilizó contra millonarios, 5 o 6 van a volver a actuar y sobre eso vamos trabajando. Estamos convencidos de que Junior es un equipo muy difícil, porque interioriza mucho sus extremos, los obliga a ir a medio para hacer superioridad numérica, sus laterales pasan demasiado, pero también tienen sus debilidades.